¿Qué pasa, manes? Yo soy el Opi23, bienvenido a un nuevo vídeo del FIFA 18 World Cup. Empezamos con los partidos del día, con este Portugal contra Marruecos, un partido que, bueno, puede marcar claramente la tendencia del grupo, que también afecta directamente a España e Irán. Y bueno, a priori con Cristiano Ronaldo, que empezó como una auténtica moto, esperamos un gran partido del Big Show. Pero también deciros, chicos, que tendréis todos los partidos del Mundial simulados en mi canal, no lo olvidéis, así que activad la campanita, suscribíos y, bueno, si dejáis un like, sois los putos amos. El partido realmente empezó un pelín flojo, ¿de acuerdo? Empezó más bien, pues, con una cosa un poco sin puntería, por decirlo de alguna manera, de Moutinho, que sacó un golpeo bastante lamentable dentro del Big Show, que la coge en medio del campo, Moutinho 35, se va de 3, le hacen falta, sigue el Big Show, la revienta, pero, bueno, la pegó como si la pegó yo, eh, aunque fue corres, no sé, extraviesos. El centro despeja muy bien el meta de Marruecos y, bueno, evidentemente, había una falta al borde del área, ¿quién la va a tirar? Cristiano, el Big Show, Ronaldo. Ahí se perfila, se coloca, fijaos qué bien caracterizado está, cómo respira, cómo baja pulsaciones. Entonces, maldito gol que nos metiste, Cristianito, menudo mirlo que nos clavaste en el partido inaugural de España en el Mundial, atentos, porque se está perfilando y se le ve muy concentrado. ¿Creéis que tirará? ¿Creéis que centrará? ¿Con qué nos vas a sorprender, Big Show? ¡Ay, mi madre! Pierna derecha, el, bueno, centro, pero mal centrado además, grande, Cristiano. Bueno, ya, bueno, minutos de descanso, evidentemente, tocaba recuperar energías, tocaba ir al túnel de vestuarios, empate a ceros. La verdad es que Portugal tampoco se le vio gran dominadora, tampoco se le vio, bueno, con las intenciones muy claras de ir a por el partido. Y, bueno, Cristiano Ronaldo, que se le ve bastante enfadado con sus compañeros. Minuto 52, atentos al balón por dentro para Adrien Silva, que lleva, llega al línea de fondo, tira el pasecito atrás, llega y la revienta, pega uno, pega dos, sale despejada, la coge William, pero, bueno, la jugada no llegó a ningún puerto, minuto 63 la pelota que lleva, la revienta y se va afuera, otra ocasión de Güedes. Muy desviada el bicho, el bicho por dentro para Cuaresma, la tiene Gelson, atentos a Gelson, 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 ahora sí, para donde el meta de Marruecos. Por fin sabemos cómo para centro de Cristiano Ronaldo la volea sale bastante desviada, se estaba agotando el tiempo, se estaban agotando las opciones de Portugal de sumar estos tres puntos, minuto 85, balón en largo. Remate de cabeza, sale lamiendo la cepa de la madera y con esto y un bizcocho, hermanos, se acabó el partido. Bueno, ya veis, empate a ceros, para España sería un resultado buenísimo, tal vez incluso mejor que que gane Marruecos por si acaso nosotros pifiamos. Y nada, nos vemos esta tarde con más vídeos y con más directos. Un abrazo. Chao.